En una isla vive la sirena, de pelo largo con su piel morena En una isla vive la sirena, de pelo largo con su piel morena Las olas de la playa la demoran, las engañan y además juegan con ella Las olas de la playa la demoran, las engañan y además juegan con ella Y que ese papa ya tiene que hacer un bote con velitas de papel Y que ese papa ya tiene que hacer un bote con velitas de papel Porque nadie con su piel morena y ninguno ha visto a la sirena Que nadie con su piel morena Y ninguno ha visto a la sirena Pero ninguno sabe dónde está La isla donde vive la sirena Pero ninguno sabe dónde está La isla donde vive la sirena Entre pinas, arena de cristal Almeras de coral y madre perla Entre pinas, arena de cristal Almeras de coral y madre perla El que se va pa' allá tiene que hacer Un bote con velita de papel El que se va pa' allá tiene que hacer Un bote con velita de papel Porque nadie ha visto a la sirena Y ninguno con su piel morena Porque nadie ha visto a la sirena Y ninguno con su piel morena El que se va pa' allá tiene que hacer un bote con velita de papel El que se va pa' allá tiene que hacer un bote con velita de papel Porque nadie ha visto a la sirena y ninguno con su piel morena Porque nadie ha visto a la sirena y ninguno con su piel morena Ah, Morena